Fue la verde luz que sale de tu sol, esa luz que llena la distancia entre tú y yo, esa luz que recompone y lo que compone, esa luz. Fue tu abrazo a mí, en vista con cariño se acerca a mí, llena cada nota de mi voz, tomando con susurro el temblor de ese amor, que se desbocara si no provoca ese amor. Fue un abrazo de tu amor con guante, con sonrisa que me regalaba, y el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho. Fue un abrazo de pedacitos de ti, de tu voz, recuentao, de cada despertao, del rey, del camino, pero susurro de a mí, perseguida y despertao. Fue la verde luz, dueña de mi noche, esa luz llena la distancia entre tú y yo. Esa luz que recompone mis emociones, esa luz que recompone mis emociones, esa luz. De pedacitos de ti, de pedacitos de ti, de tu voz, recuentao, de cada despertao, del rey, del camino, pero susurro de a mí, perseguida y despintao. Fue un abrazo de pedacitos de ti, de tu voz, recuentao, de cada despertao, del camino, pero susurro de a mí, perseguida y despintao. Fue un abrazo de pedacitos de ti, de cada despertao, del camino, pero susurro de a mí, perseguida y despintao. Fue un abrazo de pedacitos de ti, de cada despertao, del camino, pero susurro de a mí, perseguida y despintao. Fue un abrazo de pedacitos de ti, de cada despertao, del camino, pero susurro de a mí, perseguida y despintao. ¡Gracias!